¡Hola gente! ¿Cómo les va? Bienvenidos a la parte 17 de Super Smash Bros. Ultimate, el mundo de estrellas perdidas. Bueno, en el episodio anterior terminamos la dimensión enigmática y ahora vamos a la siguiente zona. Ya derrotamos a Marx, bueno y salvamos a unos cuantos personajes. Salvamos a King K. Rool, a Meta Knight y a Luigi. Ahora estoy con Luigi. Bueno, y ahora vamos a seguir a la siguiente zona. Tendría que ir por arriba, pero antes me voy a ir por abajo para ver qué hay. Siguiente espíritu. Y Dragon. Como siguiente espíritu. De Pokémon. Vamos a ver cómo nos va. A ver será más fuerte por un tiempo. Ay, un Charizard Violeta. O sea, como... Vamos. Ahí está. Ahí va. Esa. Uy, por poquito. Principalmente no me pegó mucho. La verdad no me pegó mucho este espíritu. Pero bueno, lo logré. Empezamos bien. A ver. Siguiente. Kaeda. Sería Fire Emblem. Se me va cambiando fuerte. A ver si tengo el espíritu correcto. Vamos a ver. Sí, tengo un Antibeto. Ahí va. Bien. Elimina a Mart. Este personaje del primer Fire Emblem. Es. Un espíritu. De los juegos que sale... Mart. Ahí va. Ah. Dale, venía acá, venía acá. Vamos. Dale. Esa. Un ataque hacia arriba quería. Pero bueno. Lo hice. Lo hice bastante bien. A ver, ahora... A un luchador tenemos. A ver quién está. Y Siné Robar. Es el siguiente luchador. Siné Robar. Va a ser el siguiente luchador que me... rescataremos. Ahí va. Ahí va. Bien. Y Siné Robar se une al combate. Bien. Rescate y Siné Robar. Muy bien Ahora voy a elegirlo A ver, vamos a elegirlo A ver Acá está Vamos bien, a ver Ahora sí vamos a ir por arriba Aquí Octolinks Sería Splatoon Veamos Cómo me va Los ataques especiales del rival Son más fuertes Vamos Tomá Vamos Tiro Vamos Pero Tomá Tiraron pintura Bien Lo saqué una afuera Listo Muy bien Solo espero que no me empujen Espero que no me empujen al vacío Los próximos espíritus Porque la verdad Lo que no me gusta Y sin error Es que Su especial hacia arriba Lo que no me gusta En serio Se tira encima Se cae Se suicida Los precipicios Pero bueno A ver Siguiente Landmaster Star Fox La nave Landmaster Que aparecía como Como smash final De Fox y Falcon En los smash bros anteriores Bueno y el de Wolf En Brawl Son landmaster Acá como espíritu Pasó a cero Ese final smash Bien Le gané sin problemas A algo Bien Tengo que Voy a tener que empezar A gastar Los aperitivos Porque ya me están molestando Otra vez Con que ya no me Que alcance el límite Pero bueno A ver Mega Man Volknot De Mega Man Legends Mega Man Volknot Así se llama El Mega Man De la saga Legends Lo representa El Mega Man clásico Porque es el único Juego de Mega Man Vamos Ahí va Vamos Ahí va Hay uno que no le pegué Todavía Ahí se hicieron daño A uno fuera A uno fuera Porque se estrelló Contra el muro de lava Vamos Vamos Va Fuera Fuera Ahí pero vení 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 acá Cuidado Bien Se estrelló Ey Me estaba quedando Con poco tiempo Cada vez Bueno Tenía 58 minutos De sobra Pero bueno Cosas que pasan Uno no presta atención Al tiempo Pero Hay que tenerlo en cuenta También A ver Siguiente Krai De la serie Metroid A este monstruo Krai ¿Quién qué duro lo representa? Porque como es como un lagarto gordo Krai En los juegos de Metroid En el primer Metroid era chiquitito Pero después ya en Super Metroid Lo hicieron gigante Lo hicieron grande Krai Allá Dale Listo No lo dejé hacer el smash final Bien Le gané al espíritu de Krai Bien Pero era así en los juegos de Metroid En el primero era chiquito Y ahora gigante Lo va a hacer en los juegos posteriores A ver Ya está disponible la actividad La actividad de este espíritu Krai A ver qué tenemos Un dojo A ver Veamos Información Wow Te estaba saludando Educadamente Espera que hagas algo Wow Es un monstruo A ver Explica lo que hace su estilo Explica a lo que hace su estilo Acá Es ataque Puedo subir ataque Defensa Y perder Movimiento y salto Ok Nada Será Aquí te espero Te espero Siguiente Protagonista Según tengo entendido Que reemplaza a Ganon Tomá Ajá Ahí va Bien Bien Sin problemas Sin problemas A ver si A Yuga El espíritu de Yuga Bien Pero si es de la saga Zelda Que es el reemplazo de Ganon En algunos juegos A ver qué tenemos aquí Ahí está el punto que tenemos que ir Bueno acá podemos volver al principio La entrada Pero cuando ya hemos terminado Eso sí Así que A ver estamos Sigue ahí abajo Vamos a entrar Aquí a ver qué tenemos Tierra sagrada Ah este es el mundo de Zelda Por lo que estoy viendo Mirá qué forma de empezar A ver empezamos El primer espíritu El cautivo Este es del Zelda Skyward Sword Ese monstruo Que te ponen como espíritu El ayudante Es No me importa Porque mirá Le gané sin problemas Antes de que me Empezara a atacar Antes de que Grime Me atacara Lo Lo maté El cautivo no hacía nada Ese clon Bien a ver Bueno acá tenemos En este mapa Estas estatuas de Búho Que son las estatuas de Búho Que veíamos en Zelda Majora Mask Aquí Tenemos Estatuas de Búho Que podemos leer A ver qué dice Yo soy el Adalid de la verdad Me dice esta Bueno acá tenemos Unos cuantos caminos Acá no el cataclismo A ver A ver Vamos a Por este espíritu Antes de seguir Bueno el cataclismo Un Ganondorf XXL Ah y tengo a Zelda Como Ayudante Vamos Ay me hace daño Daño por sorpresa Ahí va Ahí está Uff Menos mal Esa Le gané Le gané Ganó en el cataclismo En Zelda Bird of the Wild El jefe final Según tengo entendido Parece la pelea final Voy a seguir Voy a seguir por Por aquí Me voy A ver Nadar Le seré para ir A ver Por energía va a ser Tomá Tomá Mirá Lo saqué De la pantalla Mirá No solo era quitar la energía Sacarlo de la pantalla Que en ese escenario Era bastante fácil Así que Por eso gané sin problemas Bien Ahora estamos En los bosques perdidos A ver Que dice esta tatua Una joven que aguarda a un amigo Custodia la esencia del valor Una pista muy familiar A ver Me suena muy familiar A ver Katiana y Katy De Animal Crossing Vamos a Enfrentar Antiniegla Las gatitas La madre y su hija Ahí va Ahí va Tomá Ahí va Bien 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 Listo Es fuerte Incine del lugar La verdad Por eso no me está fallando Es fuerte Pero su especial hacia arriba Como dije No está bueno Que digamos No está muy bueno Que digamos Pero Bueno Es lo que hay A ver Ahora para dónde A ver otra estatua Sigue esta ruta Este Sur Y continúa por el sur Hay un camino invisible Que podrás seguir Bueno Estas estatuas También son pistas Que nos van a servir Para llegar A algunos espíritus O personajes A ver A salvar a este espíritu A ver Celebi De Pokémon El espíritu De Celebi Vamos a abrazar Salvar Lo controla Mewtwo Uy no Niebla Me olvidé Me olvidé De una antiniebla No Ahí no se ve nada Ahí no se ve No se ve una mierda Ahí va Ahí va Ahí va Dale Gánale Gánale Ahí está Ay esta niebla Molesta Me olvidé De equiparme Una antiniebla No preste atención Pero bueno Le gane igual No pasa nada No pasa nada Uy estupo cerca Tengo que prestar más atención La próxima Catrina De Animal Crossing Vamos No te creo Ah te sube el daño Al mil por ciento Y por eso Tengo que prestar atención No me acordaba De este espíritu Así que voy a tener que Intentarlo de nuevo Bien Con una especial Le gano No era tan difícil Solo Que me descuidé Me había olvidado De lo que hacía Por eso Me agarró Por ese motivo Me agarró Pero bueno Ya fue Bueno Ahora vamos a hacer de nuevo Vamos a leer otra vez Tengo que guiar Este sur Y continúa por el sur Un camino invisible Bueno Un camino invisible Ok Pero si nos vamos por aquí Antes de hacer eso Ahí tenemos un cofre Lo abrimos Tenemos punto de espíritu Pero eso no es todo Si nos metemos Y apretamos el A Miren Nos podemos meter en el cofre E ir a rescatar Al siguiente luchador Mirá A Krom De Fire Emblem Vamos a salvar a Krom Como siguiente luchador No se lo esperaban Este secreto Seguro Ven que yo me sé Donde están todos los personajes Krom de Fire Emblem Awakening El protagonista Está como el co-fighter De Robin Bien Le gané Krom se une al combate Rescatamos a Krom De Fire Emblem Awakening Los personajes De Fire Emblem Awakening Me faltan Lucina Y Robin Eso sí Ya tengo a Krom A ver Hice uno un remix De los bosques perdidos De Ocarina of Time A ver Dónde está Krom Aquí Los bosques perdidos Y también de las batallas Contra mini jefes De Ocarina of Time Ahora voy a aumentar El árbol de habilidades A ver si tengo algo Vamos a ver A ver A ver ¿Qué podemos aumentar? A ver Sí, esto Debo aumentar Los ataques Un 3 más Ok Bueno Volvemos Vamos por aquí Ahora Mini Q Siguiente Espíritu A ver Cuidado Uy, cuidado Con mi Mini Q Me hace daño Toma Vamos Ay, por poquito Un especial Le gané Con la espada cargada Bien El Krom También me sirve Bastante En este En este modo Así que No estoy teniendo problemas Bueno, a ver Otra vez Vamos a ver Este sur Y continúa por el sur Sí, sí, sí Este, el sur Señor L Paper Mario Ah, este espíritu Este personaje Es de Super Paper Mario Normal que lo Presente Luigi Vamos No, con la Con la música La batalla final De Mario y Luigi Voy a usar Inside Story Me lo ponían Un enfrentamiento Mirá A ver Para el sur Tengo que ir Ah Una estatua Sí, por el sur A ver Vamos a ver Woodman De Mega Man Dos A ver Vamos Ah, el arma Usa su arma El arma El Leaf Shield Usa como Arma Un escudo de hojas Bien Ah, pero le haré Le haré Sin problemas Igualmente No tuve inconvenientes Bien A ver Camino Invisible A ver Que dice esto Sigue esta duta Norte Oeste Norte Y continúa Por el norte Reúna un poco De valor Y lánzate Sin miedo Otra pista Tenemos aquí A ver Siente espíritu Tiny Kong Antivantadal Ahí está Espíritu de Tiny Kong Donkey Kong 64 Ahí la gravedad Baja Vamos Se me hace chica Vamos Rápido Que Me queda Tengo poco tiempo Vamos Bien Ay, por poquito Es que hay que perseguirlo Porque si no No le gano nada Nunca Me quedo sin tiempo En un cofre Tenemos aquí Ay, ahí veo un luchador Pero no puedo todavía Más cara de Jake Nuevo a mí Pero no puedo todavía Todavía no puedo ir Así que A ver Norte Oeste Y norte Continuar por el norte Y lanzarme A un lugar Norte Uy, mirá Lago A ver Saria Ah, el espíritu de Saria Tengo que Enfrentar Que me va a venir Que lo tengo que Conseguir para Ir por el personaje Yo me imagino Quien es El luchador Siguiente Si me ponen Al espíritu de Saria De ser la Ocarina of Time Seguro deben ser Lindinio Siguiente Ay, la ve Ay, ya Ahí va Bien Falta Lindinio Vamos Ay, me construyeron Un muro Bien Ay, por poquito Esa Muy bien Muy bien Ahora Ah, si se despeja El camino Ahora ya puedo ir Mirá, con el sonejito De Zelda y todo Mirá, si es un lago Yo decía Sin miedo Lánzate sin miedo A ver Rex Xenolade Crónicas 12 Si bien no está Como luchador Bueno, por lo menos Está en Pyra y Mitra Como DLCs Además Rex lo pusieron Como cameo Cuando jugás Con Pyra y Mitra Esperá En el escenario De Xenolade 2 Me ponen ahora Que lo agregaron Creo que era una actualización Mirá Qué curiosidad Qué curiosidad Me lo ponen Yo no sabía eso Bueno No me acuerdo Si en las primeras partidas Era así Que te ponían otro escenario O estaba desde el principio Creo que no Ya es de que agregaron A Pyra y Mitra Ponen el escenario A ver Skull Kid Serie de Legend of Zelda Skull Kid de Sí, el Ocarina of Time Y Mayoras Mask Bueno, este es el de Ocarina Tocando una Tocando una flauta Uy, hasta como ayudante Me aparece Eh, me volvió invisible Mirá Pero le gané sin problemas No, me con disfrazado Con traje de Skull Kid De Mayoras Mask Con la máscara de Mayora Mirá Qué loco Pero bueno A ver Vamos a salvar El siguiente luchador Sí Link Niño era Adiviné Adiviné Era Link Niño El que El que Estaba El que tenía que salvar Así que vamos a salvarlo Ahí va Otro espadachín La flecha de fuego Me tira Vamos Esa Listo Link Niño Se une al combate Bien Rescaté A Link Niño Como siguiente luchador Bien Vamos a ver El próximo Quién será A quién salvaré Y ahora Uy, qué pasa Ah, una Una pieza de la trifuerza Me dan Ah, en este mundo Lo sí Porque Porque les explico Qué hay que hacer Mientras elijo a Link Niño Lo que hay que hacer En este mundo Hay que salvar A determinados personajes Para Para poder avanzar Para que aparezca Ahí está De la gente Hay que salvar A determinados personajes Para Poder Avanzar En este mapa Y poder Llegar hasta el final Porque si no No avanzamos nada Bueno, ahora ya no tengo Nada más que hacer aquí Así que Podemos seguir A ver Por aquí Bulbo Espíritu de Pikmin Es Los bichos Esos de Pikmin Tenemos El Pikmin 1 Es Yoshi rojo Vamos Va a poder hacer Un doble ataque Al igual que Link Link Niño Hace un doble ataque Ay Me convierte en huevo Cuidado que no me coma El bulbo Hay que tener cuidado En ese escenario Con los bulbo Tratar de que no te coman Porque si te comen Está fuera A ver Un segundo Veamos Bien A ver Voy a hacer un pequeño corte Ya vengo A ver Sigamos Ahora sí Listo Ya estoy Continuamos A ver Vamos por aquí Landia A este espíritu A este dragón De Kirby Sertum To Dreamland Me ponían como jefe Este es de Kirby Sertum To Dreamland Si dieron mi serie Ya sabrán Porque A es por energía Eh bien A son cuatro Uno grande Ah no Son cuatro Primero uno Después cuatro Cuatro Charizard Bien Bien Uno más Uno más Listo Le gane A esos Charizard A cinco Charizard Tenía que vencer Qué loco A ver Vamos con el A ver Había un luchador A ver quién será Pero antes vamos a leer esto A ver Alguien aguarda la llegada de un héroe Una pista A ver Quién está aquí Sonic Uy por fin Por fin salvamos a Sonic Vamos a salvar a Sonic Ahora Sonic el erizo Ay mi personaje favorito de videojuegos Vamos allá Yo te voy a salvar Sonic No te preocupes Estás poseído pero Te voy a salvar Polines niño Ahí está Vamos Uy Uy Ay pero Ahí va No El espindage Me hizo Ahí está Vamos Listo Sonic se une al combate Bien Por fin lo salvé A Sonic Bien Esa Ahora lo voy a elegir Obviamente A ver Vamos a elegirlo Que este personaje A ver Ahí está Debajo Si Sonic es un personaje Que es obligatorio Salvarlo Lo tenés que salvar Sí o sí Son luchadores Que tenés que salvar Sí o sí Les guste o no Pero bueno A ver No por ahora No puedo ir por aquí Así que A ver Pero lo voy a dejar así Lo voy a salvar Sí Hilda Dicen a un Zelda De Zelda Link Within Worlds Sí No la quiero dejar Así voy después Y puedo Continuar Ay la pesadilla Ay no veo nada Ahí está Vamos Ahí está Ah tengo una armadura Y por eso me Ahí está Bien Bien Estaba usando un espíritu No me estaban dando mucho peso No tenía una armadura creo Me estaba en el espíritu No me dejaba moverme Rápido Bueno acá para avanzar No puedo todavía Así que tengo que hacer Salvar otro personaje Para eso A ver si Jacob De The Fire Emblem Representa a Jake Ok Vamos Acá Sonic En este juego Habla en español Tiene la voz Del fallecido actor Jonathan López Del actor de España Por lo menos Si lo juegas en español Este juego A mí me gusta Esa voz de Sonic Ay no 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 Me salé Ay por poquito Ay Casi me lanzaba el cohete Pero esa fe Esa fe Vamos Velocidad Sónica Esta frase que tenía Que es raro que hayan puesta a Sonic Con esa voz Con la que tenía En Generations Love War Porque El actor falleció Según tengo entendido Y se había retirado En aquel entonces Cuando salió Smash Bros. Ultimate Yo pensé que iba a tener Yo cuando Pusieron a Sonic Pensé que iban a cambiarle la voz Que iban a ponerle La de Ángel de Gracia La voz actual En español España Pero no Decidieron Reciclar Usaron reciclado Pero bueno A ver Una estatua Tenemos La luz que baña la plaza Marca el transcurso del tiempo Otra pista A ver Malon De Si es en la Ocarina of Time Aunque es el espíritu De la Malon Niña La versión niña Porque en Ocarina of Time Hay dos versiones Está la versión niña La que tenemos En la época Cuando jugamos con Link niño Y la versión adulta Ay no Le pegó a las gallinas No Ya me está molestando No No tengo que pegarle A las gallinas Los cucos Pero tomá Tomá Picoténla Ahí está Se las tengo que tirar Ay no No Ah pero mirá Me dan botellas de leche Si porque Malon Es Es la versión Si es Si es el Te la encontrás En la Ocarina of Time En el rancho Lunlon Por eso tiene sentido Que como dije Tiene una versión niña Y una versión adulta Que la versión adulta Te la encontrás Cuando vivías Vas al futuro Eso si Cuando Link Se vuelve adulto Así que Normal A ver Acá Voy a salvar Algunos espitos Acá estamos con Una especie De un círculo Que tiene forma De reloj Pero antes Voy a Voy a lanzar A ver Matt Sería Golden Sun El reloj Lo voy a hacer En la siguiente parte Porque Voy a Porque la verdad Es complicado Bueno no es complicado Pero lleva un poco De tiempo Vamos Ahí está Listo Eh con Sonic Me está yendo bien Como estarán viendo Sonic por ahora No me está fallando Y porque como Sonic Es una de mis mains Creo que por eso Como lo practiqué Mucho con él Normal Me tengo todo camino Pero todavía no No voy a ir por aquí Así que me voy Por arriba Bueno acá tenemos Este círculo Que tiene forma De reloj Que cuando lo activamos Encenen Antorchas Pero bueno Todavía no las voy a usar Así que Sigamos A ver Protagonistas De Magical Vacation Sería Magical Vacation No sé de qué Qué es ese juego No lo conozco Así que Bueno No sé qué decir A ver Ay Gial Minaldiano Minaldiana Ah ole No Ole Sopladora Agarro Andrá yo Jujujuy Bien 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 Tomás Listo Le gane Excelente Muy bien A ver Sigamos En siguiente Adel Don Bell Hikari Sire Famicom Mukashi Banashi Otro juego Japonés Bueno Ok Vamos a ver Leota todo un ejército Enemigos Alignino Black Hunt Libby Kong Y Falco Bien Bien Fuera Alignino Y sale El aldeano No sé Lo sony Cuando Se queda quieto Se hace la primera burla Por dicho Listo Listo Le gane Le gane Le gane A todos Los espíritus de Don Bell Hikari Ok Bien Bueno Bueno gente Vamos a dejar El video Hasta aquí Ya Suficiente Por hoy A ver Que dice No Voy a leer Las estatuas De la siguiente Parte Las estatuas Del guo Porque la verdad No No me sirven Ya se me acabó El tiempo Por hoy Así que A ver Vamos a subir El largo De las habilidades A ver Si puedo Conseguir Una cosa Aumentar Si voy a aumentarle La facilidad De evasión Un poco más Así que Nada Bueno gente Como dije Vamos a dejar El video Hasta aquí Espero que les haya gustado Esta parte Nos vamos En la próxima parte Donde vamos a continuar Explorando este mapa Y ver si podemos Llegar hasta el jefe Bueno Ya veremos En la próxima parte Que pasará Así que nada Nos vemos gente Pásenla bien Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Chau Bueno Eso fue todo Por este video Recuerden que si les gustó Denle me gusta Comenten Suscríbanse Si quieren Apoyar este canal Pueden donarme A través de Paypal Y si quieren formar Parte de mi comunidad De Discord Pueden hacerlo Todos los enlaces De lo que mencioné Están en la descripción Del video Así que nada Nos vemos en el próximo video Pásenla bien Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Chau Chau